Venga, quién quiere decir dónde estamos hoy. Podéis quitaros las mascarillas que la gente está muy lejos. Mira, ahí está Félix Rodríguez de la Fuente. ¡Míralo! Vamos, qué miedo nos está pasando. ¡Oh, hermano! ¡Qué chulada, tío! Pues nada, la cuerda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Daniela? Vamos a pasar tú y yo juntos. ¡Muy bien, máquina! ¡Vamos! Ahí está la experta. Antes le habíamos hecho sufrir. ¡Venga, pasa! ¿Y no se ha caído nadie? Pasa que te grabe. Los morenitos para cambiarse. ¡Qué asusta! ¡Qué verdad, eh! ¡Una, dos! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha habido una serpiente? No lo sé. ¿Pero te ha puesto como si agobina? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y yo he saltado. ¡Sos si agobina! ¿¡Ah, desculpe, desculpe! ¡Pero! ¡Esos si agobina! ¡No se megálen! ¡Si agobina! ¡Sos si agobina! ¡Sos si agobina! ¡Sos si agobina! ¡No se agobina! ¡Pero dan coagina! ¡Qué equipazo! ¡Mira qué equipazo! ¡El equipo más grande que hay! ¡El futuro! Madre del amor hermoso. ¿Esto qué es lo que es? ¿Has visto el cabrito con ajito? ¿Has visto la chuleta? ¡Qué bueno estaba todo! ¡Qué bueno estaba todo! ¿Tú? 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 Acabamos de ver un par de águilas enormes ahí enfrente, nos hemos quedado alucinados. ¡Suscríbete al canal!